Las parejas aquí representadas, y por supuesto vamos a hablar de la familia, del matrimonio. Vamos a leer, ¿sabía usted que hay un misterio respecto al matrimonio? Y de ese misterio revelado a Pablo, me voy a referir esta noche. Leo en el capítulo 5 de Efesios, la frase que dice de la siguiente manera. Mira, el capítulo 5 decía, donde dice, grande, grande es este misterio. 5.32, sí. Muy bien, 5.32 de Efesios. Grande es este misterio. Fue un comentario de Pablo, ante los que tenían que oír del matrimonio. Hablando de la sucesión de la mujer, hablando de la conducción del varón en el hogar. Pero está hablando de otro misterio, y no del del hogar terreno. Pero todos los que estaban oyendo, o leyeron, entendían que hablaba del matrimonio terrenal. Por eso que Pablo, cuando vio el rostro que pusieron los, de los matrimonios terrenales que estaban ahí, o que leyeron la carta, o que se enteraron de lo que él iba a disertar, luego dice, porque acabamos de leer, grande es este misterio. ¿Cuál? Más yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Entonces está tomando un símil, un ejemplo terreno de algo celestial. Pero que él quería explicar que tiene tanta relación, lo uno y lo otro, porque usted sabe que lo que pasa aquí son copias celestes. Era tanta la relación que había, que él estaba hablando de dos planos. El matrimonio, porque es un misterio, y el verdadero misterio que el matrimonio representa. Esto quiere decir, hermano, que aquí estamos enfrente de cabezas de liderazgo de la iglesia. Entonces, aquí estamos en medio de pastores, príncipes del pueblo de Dios. Entonces, lo que vamos a lanzar esta noche, en el tiempo que tenemos, ¿usted ya resolvió el misterio del matrimonio? No, no es de, no es, la pregunta no es ociosa. Porque, porque un gran líder, y el más grande del Antiguo Testamento, no había resuelto el problema del misterio del matrimonio. E iba a una misión. Se llamó, como usted sabe, Moisés. Entonces, él no había entendido, o no había realizado el misterio del matrimonio terrenal. E iba a una misión de proyecciones celestiales y terrenas. Como era liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero era, era, era cuestión previa que entendiera el misterio del matrimonio terreno. Bueno, yo puedo decir algo de esto. Puedo decir, el que no entienda el misterio del matrimonio terrenal, no va a entender el otro misterio que es más profundo. No va a entender el misterio de la iglesia casándose con Cristo. Porque no ha entendido el de abajo, que es un ejemplo. No lo ha sabido resolver. No lo ha sabido sostener, discernir. ¿Cuál es el misterio? Yo me puse a pensar, ahora que estaba escogiendo, buscando el pasaje que venía a mi mente, ¿qué tan profundidad tiene el misterio del matrimonio? Bueno, ¿de qué tamaño tiene que ser lo que mueva a una mujer, más a la mujer, pero también a un varón, a dejar todo por algo que surgió de repente? ¿De qué tamaño será esa profundidad? No se sabe ni por qué hubo una atracción, ojalá no haya sido solo física, que haya sido proyectada de arriba. Entonces, sí, el que halló esa clase de unión, halló el bien. Hermano, ya está en una realización. Pero el que no, el que no hace ese impacto, halló mujer, no esposa. Y es peligroso hallar solo mujer. Entendiendo por mujer, satisfactores físicos. Pero no en una esposa. En una esposa es el misterio. Ese es el misterio. ¿Cómo dos vidas tan disímiles, si no se proyectan desde arriba esos tratos, cómo dos vidas tan distantes, tan diferentes, pueden convivir con felicidad? Bueno, yo quisiera que, antes de que veiéramos las dos fases, quiero mostrar que son dos fases. La una, preparatoria, casi desconocida para la pareja. Es previa al matrimonio. Y la otra, la confirmación, la realización de aquello. Que lo vamos a ver en un capítulo muy amado del Génesis. Entonces, solo déjeme decir que esto es imprescindible entenderlo. Somos ministros de a cien. ¿Usted quiere ser ministro de a cuánto? De a treinta, de a sesenta, o de a cien. De a cien. Pues no va a poder hacerlo de a cien si no resuelve los problemas de la casa chica. ¿Y cómo va a gobernar el transatlántico si no puede manejar la chalupa? ¿Verdad? ¿Y no dijo que el que no puede gobernar su casa no puede gobernar la otra? ¿No lo dice Pablo? ¿Por qué nos hacemos los desentendidos cuando vemos ese tema? Bueno. Moisés, ¿ya estás preparado? Sí, señor. Ya llevo vara. Milagros. Poder. ¿Estás preparado, Moisés? Sí, ya te oí en la zarza. Sí. ¿Estás preparado? Sí, señor. Ya tengo cuarenta años de estarme preparando. ¿Estás preparado? Estoy listo. Muy bien. Se va a Egipto. Y pernota en una posada antes de la liberación del pueblo de Israel. Y Dios lo para. Le dice si no arreglas tu casa estoy parafraseando no hay misión te mato. ¿Cómo? Porque no se lo dijo antes ¿no? No quiere matar a medio camino. Porque él había cedido como una cosa secundaria al sacerdocio de la casa. Grandes proezas que iban a haber los mares que se iban a abrir y la cantidad de gente que iban a ser liberadas. Y él padeciendo la impotencia de su esposa en el hogar. y no me refiero a la más peligrosa. Pegaba un grito séfora y seguramente Moisés mejor miraba para otro lado. Se iba a dar una vuelta a la manzana para serenar. Cualquier parecido es mera casualidad. Pero Moisés es atajado por Dios. Gran ministro arréglate en la intimidad de tu casa o no hay éxodo. Usted sabe la historia y cuando séfora oyó que se iba a quedar viuda porque iban a matar a su marido hizo lo que nunca había querido hacer y que no la forzó mucho Moisés en decirle que lo hiciera porque ella era una pagana que se había unido al siervo de Dios y Dios la estaba modelando. Moisés nunca había hecho fuerza que circuncidara al primogénito. No hay necesidad decía séfora. Sí hay necesidad. No, no hay necesidad. Bueno ya por las buenas pues no hay necesidad. Pero cuando Dios le habló y séfora oyó que se iba a destruir su matrimonio. Circuncidó de emergencia y sin anestesia y sin nada a Gershul y tiró el producto del de la circuncisión a los pies Moisés oh esposo de sangre eres y entonces la voz de Dios ahora Moisés ve a sacar a mi pueblo corolario ¿quién puede sacar a otro si no saca a los suyos? y no me voy a referir a otros pasajes porque nos vamos a ir con el el cabello para arriba erizos no es tan sencillo entonces no es tan sencillo ser héroe de Dios hay que dejar fama la dejó Moisés hay que dejar corte hay que dejar toda la grandeza humana para ir a sufrir al desierto el anonadamiento necesario pero aún con el anonadamiento de Moisés no había pensado en su hogar pero había pensado en liberar pueblos familias victorioso en las familias hebreas de Egipto y fracasado en su casa no podía ser Moisés así menos mal el señor lo obligó a que superara esa situación yo me imagino que después del susto Zéfora ya no volvió a levantar la voz que bueno ojalá nos diera una manita el señor así a nosotros ahora porque a veces lo queremos hacer con un portazo con un grito y la señora dice ya vino el jefe y los niños se esconden muy bien dejemos ya ese Z negativo que se volvió positivo quiere acompañarme al misterio de los misterios no tanto el matrimonio porque para mi es una cosa grande y de que tamaño será el amor hermano que a veces tienen 10 minutos de haber visto a alguien y ya se quieren casar con ella pero que fuerza está ahí ardiendo no será una fuga del hogar de los padres tanto del hombre y del amor no será un amor erótico lo más probable si no maduramos si no entendemos que hay un plan previo previo a la ratificación de ambos en la unión matrimonial no no especule hermano no se ponga a pensar ay yo me casé en el mundo ay entonces estaría planeado el mío peor si el mío no se no se atormente porque el señor endereza las plagas de los de los humanos que son sinceros y se le rinden yo soy el primero que tengo que levantar la mano y decir yo me casé en el mundo yo no era cristiano cuando me casé mi señora decía que sí y se casó con uno que no era cristiano ahora que cuando me dice yo si era cristiana me dice pero te casaste con un impío ahora yo la amonesto y la exhorto pero no la dejo ir tampoco gloria a Dios si él estuviera aquí se estuviera riendo porque tenemos que llegar a la realidad de poder hablar delante de los nuestros y que los nuestros digan amén y no que digan si supiera y el amor a la mujer a la esposa y la esposa ahí no lo conocen pero que la señora esté gozando y que los hijos digan ¡ah sí! ¡aleluya! porque no hay peor veneno si me habla de amor cuando nunca lo ha mostrado menos que la casa les quiero contar que una vez estaba haciendo línea cola decimos aquí un montón de gente que se quería ministrar en la iglesia el pastor era buen ministro liberado y el don de Jesús era tremendo y una de unas de tantas veces que llegó y estaba lleno de gente para que se ministrara estaba haciendo fila su esposa y le digo ¿y tú aquí? ¿sí? ¿tú no me ministros en casa? ¿tengo que venir a pedir turno aquí? ¿ministro por qué una de tus ovejas? ah como es mi esposa como es mi esposa ahí la dejamos ahí empieza para allá no contigo no ah ya ya hablamos ayer pero si atendemos a las ovejas ¿por qué? ¿por qué nos interesa más las ovejas? sospechoso le tuvo tuvo que ministrar a la esposa y tuvo la esposa que ir a la iglesia hacer turno para que su marido fuera su pastor siquiera una vez qué triste es hermano que nosotros querramos ser pastores afuera y la oveja propia no guardamos ¿cómo sentirán los nuestros cuando te lo digas con otros ¿cómo sentirán cuando estás hablando amablemente con una hermana de la iglesia muy necesitada o con un hogar muy 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 desequilibrado y ahí estás sudando y llorando y quimiendo y nunca has gemido con lo cercano una hermana se acercó llorando la señora ya entra de menos el ministro estaba levantando las manos orando por las multitudes se desmayaban unos otros gritábamos se tirábamos los empujaban y la señora le se acercó al ministro así que terminó todo el movimiento y le dice vengo para que ore por mi hijo que está en el fan guiado pero la di hasta sospecho que mató ayúden por mi hijo estaba clame para mi hijo y le dijo el pastor ¿cuándo quiere hermano que ingresemos en un lado y ahora por su hijo no le dijo si por eso vengo a usted usted tiene tiempo y lo tengo que hacer porque para él eso lo sostenemos bueno ella no se quería ocupar ni llorar una lágrima por su hijo quería que lo llorara otro si tu esposo ministro del hogar que debe serlo no te no te conoce tu corazón ni te lo atiende estás matando a tu hijo aún cuando te prodigas peor todavía cuando te prodigas con los estados tómalo en cuenta pastor tómalo en cuenta en cuenta libre aún haciendo el bien a otros ofendemos a los nuestros porque a ellos no les ponemos interés qué misterioso es el matrimonio de 10 matrimonios en la tierra cuántos cree usted que son felices no ha de estar listos solo le voy a decir una cosa sin Cristo ninguno es feliz y aún con Cristo hay tormentas que no se saben resolver así de así de de grave ahora bien ahora bien habrá quien hay el bien en el misterioso sí claro que sí pero tiene que ser proyectado como lo vamos a ver en el capítulo 24 primero bueno espero que usted haya leído el capítulo 24 y sepa de qué se trata se trata de un matrimonio que se forjó en el cielo y se realizó en la tierra qué maravillosa trayectoria cómo cómo así sí el siervo de Abraham va a traer una novia una esposa para el hijo de Abraham pero ni siquiera fue Abraham a hacer eso ni siquiera fue el hijo que le tocaba ver quién iba a ser su compañera mandaron a un criado viejo porque no es la mocedala que hace los mejores matrimonios benditos los padres que pueden influir todavía en los hijos para que tengan un esposo ideal claro los niños creen los hijos creen que ellos tienen que escoger como le dijeron a un padre no si usted no va a vivir con eso yo déjeme que yo le escongo pero en el tiempo ejemplar el pueblo fiel a Dios en el antiguo testamento eran los padres maduros y los hijos sujetos los que hacían matrimonios felices no es el erotismo no es la figura no es el bigotito bien amesadito no es la caída de ojos de la dama esas caídas de ojos se acaban el primer impacto y la muñequita de cristal que llevaste a la casa ya no hay ni donde ponerla porque se te desintegra el primer paso ven a la tierra estoy en una figura y trae novia y trae esposa de mi familia para mi hijo es figura de Cristo es figura de la novia conseguida en la tierra pero yo quiero nada más señalarle dos cosas porque no tenemos tiempo de analizar el capítulo 24 del Génesis que lo leo yo 24 mil veces al año y siempre hay material se agota bueno dos cosas primero donde fraguaron ese matrimonio y donde escogieron a Rebeca si cuando la recibió ya para casarse esa acta ni siquiera la había conocido el criado el viejo criado experto de Abraham dice bueno voy a buscar la novia para la esposa del hijo de mi señor pero había una cantidad de mujeres en el lugar a donde llegó él que no sabía cuál de todas mire que que visión la que llevaba entonces le dice señor como tú me mandaste y le habla con Jehová señor como mi señor me mandó pero tú me me vas a dirigir cuál escojo para esa bonita esa que llegó de morena o sea llegó más clarita o sea llegó más bonita dice dejo me la llevo toda no se puede una pero en eso llega una hermana linda hermosa de buen parecer pero a mí me llama la atención que no fue el buen parecer el que ganó la partida fue que el criado dijo señor Dios del cielo le voy a poner una señal para que tú me indiques quién va a ser la esposa del hijo de mis hijos que me diga cuando yo me acerque a pedirle agua todo lo contrario de la samaritana que no le quería dar agua esta le dio hasta los caminos mire qué cualidades morales tenía hacendosa no sólo bonita pero pero Isaac está durmiendo allá lejos le están consiguiendo una buena mujer mejor que si él la va a ir a ver ahora voy al punto lo primero es bueno señor que me diga cuando yo le hable a la que sea de todas esas mujeres bonitas que me diga que doy agua a ti y a tus caminos eran 10 caminos toneladas de agua así que ella no hubiera y estaba terminando la recogida de agua ella de sí no hubiera dicho nada pero señor ponle la contraseña a la que es y cuando vio a una de de tantas Rebeca o no sabía cómo se llamaba oye ¿me quiere dar agua? sí y a tus camellos también y cuando sintió Rebeca y vio los 10 camellos dijo ¿qué dije? y cuando vio cómo bebía el primer camello faltaban 9 y había que estar sacando agua del post y cansada de esa rutina ahora bien no quiero alargar ni dramatizar pero oígame ya estaba la orden en quien era y se evidenció en la contraseña dada que sí ¿quién escogió? ¿quién le puso la contraseña a la que era? Dios y lo evidenció dando la contraseña pero ella ella no tenía conciencia de contraseña alguna si ella se asustó cuando dijo tus camellos también ella no sabía que era contraseña pero ella se la había puesto Dios hay marcas que van a permitir que nosotros hagamos cosas que creemos que son nuestras y las estamos haciendo por impulso bueno entonces ya es ella ella no hay que buscar más y entonces cuentan toda la historia en la casa y dijeron en la casa asombrados de la historia que contó el criado de Jehová es esto no es del erotismo no es de la emoción no es de la figura no es del plan humano es de Jehová eso bueno o sea que ya está seleccionada esa es la primera parte así debieran seleccionar a las esposas de los sinistros y sospecho que si las seleccionan no a todas nos metamos en el problema que les va a pasar a las que no fueron seleccionadas pero que están casadas ahí le dejo el problema a usted pero si le fue si se le fue seleccionada sin embargo sin embargo oiga bien el misterio sigue más profundo porque al llegar al punto de declarar quieres irte con ese desconocido que mandó a este criado a llevarte para esposa bueno y no era ya la elegida porque le preguntan porque se había hecho de acuerdo si dicen si no quiere venir estás excluido del compromiso criado déjala o sea quien va a decidir casarse Dios escogió con selección de contraseña pero quien va a decidir casarse eligió Dios a Rebeca como no pero ella eligió casarse hasta que le preguntaron después de la contraseña entonces el verdadero matrimonio profundo místico que viene es porque Dios llamó pero uno se decidió júntelos las dos cosas no caben en su cabeza hermano ni en la mía como es posible y no ya Dios lo había escogido ya Dios le había dado la contraseña y esa era dice pero podía ella decir sí o no al matrimonio entonces el matrimonio celestial tenemos que dar el sí aquí si no no hay matrimonio aunque haya salvación era de la familia de Abraham o sea que era Rebeca de la familia de los salvos pero no era por salva que iba a ser esposa sino porque dijo sí deseo dejándolo todo por uno que no conozco que no lo he visto un aplauso hermano quizá 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 en ese capítulo estaría pensando Pablo cuando estaba hablando del matrimonio terrenal y me dijo no, no, no pero yo no estoy hablando de los matrimonios mal parados y mal enderezados yo estoy hablando del de Cristo y su esposa ahora yo voy a a redondear como concretar es misterioso el matrimonio místico es misterioso el matrimonio terrenal porque el uno es sombra del otro ahora le voy a decir una cosa hermano por favor entiéndame téngame misericordia me cuesta enderezar los pensamientos que los tengo ahí no puedo a veces emitirlos pero ahora le voy a decir algo ¿cómo estaría planeado su matrimonio? a veces yo me cremezco y digo pues yo me casé en el mundo sí, pero el señor no estaba en el mundo pero estaba viendo todo lo que tenía y iba a tener yo necesidades pues sí, usted también podemos equivocarnos podemos fallar aquí pero una cosa así le debo decir el matrimonio en su misterio grande es unir dos mundos diferentes en un Cristo que unió cielo y tierra ahora por favor piense con vemos quienes se casaron en Caná de Galilea pero se sabe de ese matrimonio porque lo hizo pero profundamente viable y conocido el que estuvo ahí todos sabemos que estuvo Cristo ¿no? ¿y quiénes fueron los que se casaron? eso no importa díganme el nombre de la pareja fíjese que se hizo inmortal el matrimonio y no sabemos quiénes eran entonces no importa la pareja lo que importa es quién está haciendo el matrimonio ahí hay vino del que de veras no tal disolución ahí hay fiesta con vino del bueno en otros matrimonios donde no esté Cristo hay vino de la tierra nada más y a lo mejor ni eso porque no les alcanza varón de Dios ministro mujer de ministro heroína que sufres tanto se está sacrificando por un varón que se está sacrificando para Dios ojalá así sea pero a veces se están sacrificando mujeres por varones que no pueden gobernar la casa chica y pretenden hacer proezas en la casa grande cierra tus ojos ¿qué le dijeron a Rebeca cuando vio al que nunca había visto en la gran unión? ¿quién es ese? ¿ve usted que no se dirigió por lo material? ¿quién es ese? ese es tu señor al cabeza de casa le dice amala la vas a conocer ella se dio en un sí para ti aunque fue proyectado el matrimonio allá en los cielos amala no te está pidiendo un imposible porque tú le dijiste que la amabas cúmplelo no te está pidiendo que tienes que amarla si le cumplas tu voto varón de Dios y por qué la mujer en este caso no le dice ama a tu marido sino respétalo sujétate pero yo quiero decir algo con lo que cierro ¿cómo va a pretender un esposo ser respetado como cabeza si la esposa espera que la ame para que ella se pueda sujetar porque la autoridad no se impone se reconoce por eso en esta noche en que había hogares cristianos hogares con problemas no soslayemos eso por eso vamos a ministrar esta noche pero que saben o deben saber que el orden divino es maneja bien la barquita y serás diestro porque ahora has entendido el misterio del matrimonio para manejar el trasatlántico en pequeñito en timón pequeño en banquitas pequeñas vas a aprender a manejar el timón grande del gran barco y no vas a frustrar a nadie ni a los del barco ni a los de la barquita porque te van a conocer como el diestro de la barquita el diestro del barco pero cualquier otra forma que lo interpretaras sería hipocresía vida diferente de barquita y vida diferente de barco el señorón del barco grande es el impotente y ridículo del barquito y tus hijos son los primeros que te van a juzgar y se van a hacer pedazos ¿quieres hacer pedazos a tus hijos? vive una vida doble de barquito y de barco cierra tus ojos ten misericordia de nosotros señor renuévano que el amor haga fe fiel y no solo erótico inunde para que haya autoridad y sujeción ama a tu mujer a tu esposa y que ella se te va a sujetar solo en ese amor porque las otras cuerdas con que quieres amarrar tu hogar se romperán si no hay amor si Cristo vino por amor al mundo a darse y a darse por su esposa y dice que tengamos ese mismo sentir yo voy a ministrar levanta tu mano derecha hay posibilidad de arreglo en la barquita o no oses manejar trasatlánticos que se van a hundir a medio mar sería preferible que salvaras tu barquita y que otro maneje trasatlánticos en vez de perder al trasatlántico y a la barquita por creerte grande en la tierra oh que grande es el misterio el matrimonio pero yo lo digo y estoy parafraseando a Pablo yo lo digo de Cristo y su iglesia pero también hablo del ejemplo que quedó en la tierra de ese misterio entre un hombre y una mujer si no disiernes el matrimonio de la barquita no entenderás el matrimonio de la barca y serás torpe y darás bandazos de un lado y de otro porque el que no entiende lo menos lo pequeño no entiende lo grande te voy a decir algo antes de ministrar si tu barquita está casi en fracaso pretenderás tener éxito en el trasatlántico que manejas no dice la palabra y ha de cumplirse el que no gobierna bien su caso ¿cómo podrá gobernar la iglesia? tu mano en alto ninguno aquí puede acusar a otro ni desde el que predica hasta el último que oiga todos no somos suficientes ni para manejar la barquita ni la barca grande si Cristo no sube a bordo y es nuestro Señor no nuestro Salvador claro el Salvador nos va a evitar la condenación pero la compañía de Él ábreme ábreme quiero entrar quiero comer contigo olvídese de ese rotulito rutinario Cristo es el huésped invisible de esta casa mentira quítese el rotul tiene que ser un huésped real visible diríamos moviendo a lo invisible quite ya ese ese esa calcomanía del bumper Cristo va conmigo y van tirándose los platos Cristo es mi piloto mentira ¿a dónde va? es mejor que digamos Señor he fallado ¿está usted con su pareja esta noche? ¿le quiere levantar su mano derecha arriba y la otra a su pareja? ¿darla? ¿abrazándola? no quiero hacer soy enemigo de actos vacíos ceremonias inútiles de fin de año yo diría hermano usted va a seguir en el ministerio o le van a dar ministerio ¿no querría usted aprovechar la oportunidad de la posada en el viaje a léxodo como Moisés? porque puede quitarle el candelero hasta que sus hijos sean testigos su mujer su esposa testigos de que usted puede en el Señor dar luz a veces somos luminarias de la calle y oscuridad de la casa abrace su esposa generalmente la mujer es la víctima porque el otro es el el amo no se olvida de las necesidades de adentro no esperes hermano que tu esposa llegue a la iglesia a buscarte como pastor que te halle como pastor como sacerdote en la casa que te halle detrás de los muros de tu casa que tus hijos vean que el es sacerdote de Dios y ella se sienta segura en un sacerdote como un sacerdote que te ministra que ministra porque va a ir tu mujer a buscar a otro que le ministre si tu eres su cabeza que puedas dormir con tu esposa al lado y en el momento de las necesidades profundas del alma que pueda ella poner entrecruzando su brazo con el tuyo ella su mano en tu cabeza y la mano de él sobre la cabeza de ella ese hogar nunca se va a derrumbar ese hogar nunca va a ser detenido en la posada si no va a ser invitado a ir a la viña a cuidar viñas ajenas guardando la propia mientras te ministro a tu alma atiende esto leyendo yo el cantar de los cantares una mañana como que hubieran cambiado la letra hermano y estaba leyendo el quejido de la tsunami me mandaron lejos bajo el sol a cuidar viñas ajenas y no discerní que era una trampa de mis hermanos que no me querían que me envidiaban para que al irme lejos interprétenlo a cuidar viñas ajenas solo me quemara bajo el sol y al regresar mi viña propia destruida me hicieron me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía lo cuidé quedó estampado en la Biblia te vas a ir así deja las viñas ajenas si es necesario y vuelve a la tuya rescátala valen más para ti los tuyos hazlo de Noé hasta que vio a toda su gente del arca se sintió feliz no hagas lo de Lee no pudo cuidar a sus dos hijos y se los cargaron a la cuenta del sacerdote que cuidó el tabernáculo pero no su casa y lo desnucaron y se volvieron los hijos hijos de Belial no sabía el que iba a terminar desnucado y con sus hijos transformados en hijos de Belial ya no hijos del sacerdote sino hijos de Belial porque no les estorbó el pecado porque no tenía autoridad porque a saber cómo vivía con la señora y con qué autoridad iba a reclamar y estorbar el pecado de sus hijos levanta tu diestra levanta tu diestra voy a ministrar a tu alma tú has venido a un convivio pero primero espiritual lo demás es agregado yo ministro en el nombre de Jesús al alma de cada uno que está siendo pareja y aún los que no tienen su pareja acá la están representando acá en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo absorbe esta administración a tu alma antes que fracases definitivamente antes que no haya nada que te restaure antes que el desierto te trague antes que llegues al número 10 de las transgresiones los que me tentaron 10 veces se quedaron postrados en el desierto mejor levántate todavía tienes tiempo por eso estás aquí almas gemelas hechas por Dios afirmón ideal a veces se conocen los cuerpos antes que las almas y antes que los espíritus el orden divino es primero los espíritus después después las almas y con la autoridad del matrimonio el cuerpo que se va a dar el uno al otro exclusivamente pero no te vas a poder dar entero ni entera si tu espíritu no coincide con el otro y tu alma no sea una inseparablemente de tu compañero o tu compañera lo demás es una unión le voy a ampliar una palabra fuerte animal los animales hacen parejas pero no entienden lo que están haciendo es por instinto pero Dios quiere que estas parejas entiendan entiendan el misterio del matrimonio y lo realicen gracias Señor gracias Señor quiere entonar modular en su garganta un canto aleluya si tiene lenguas aleluya aleluya compártalo con su compañera que los siglos puedan decirle que felices somos que la esposa le pueda decir que aunque ya tenía la contraseña diría otra vez si aleluya aleluya vamos a hacer un acto de fe los que dichosamente tienen su compañera que cójala de la mano no es un acto vacío puede verle a los ojos a su compañera no le diga nada como la verá ella como ella lo verá le está apretando la mano le está diciendo ya viste la verdad que te lo dije o le está diciendo ah que felices somos y podemos serlo más está dando la mano si no vamos a hacer como en el matrimonio besense no 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 ah ya se besaron ya se besó Maynor no vamos a decir como en el matrimonio besense pero si lo desean como un acto de mutua restauración besense aleluya sabe usted que el beso es bíblico siempre que no sea solo de Eros el beso del perdón el beso del cuello es el del perdón el beso de la mejilla el beso los besos de tu boca o no el beso de cantar de los cantares no era en la mejilla hermano ni era en el cuello lamentablemente hubo un beso en la mejilla que era de traición pero no está estampado en la biblia gózate con tu esposa o si él me diera besos de su boca claro era el amado de la tierra prefigurando al amado del cielo siempre que hay devociones así o no hay o como terminarlas allá están dispuestos en mi casa yo le digo chila con amor chila te amo gracias porque hemos sido felices en Cristo déjeme que me emocione cuando veo que no camino en todos los hogares a veces me turbo y no entiendo cómo se puede hacer lo demás sin esa victoria cierre sus ojos no quiero que me vea este no vino este no vino en balde aquí hermano este es una administración en el espíritu no estamos sacando emociones a nadie que ganaríamos más frustrados mañana que hoy pero si usted se arriesga pero si usted se arriesga a creerle a Jesús déjelo que entre a su canal y le va a dar del vino mejor aunque sea postero el vino pero usted va a olvidar el otro porque este es mejor no lo ha experimentado no era un fracaso su matrimonio antes que Cristo llegara a su canal no era un sostenerse casi a lo humano y Cristo llegó a su canal y le vio que ya no tenía vino del que disuelve del que alborota y le dio del otro y este es mejor o la sidra la mamá o la sidra cierre sus ojos en el nombre de Jesús déjela entrar a Cristo aunque nadie llegue a saber su nombre que sepa quien entró a su canal o ramayaras reveris puede expresar sus lenguas suaves suavemente alguien ayuda a la hermana ahí para que lleve esa devoción y otros puedan llevarla no se vaya no se vaya igual siento adentro de mi zar que esta es una administración como pocas me ha permitido me ha permitido el Señor ese es el altar familiar no es un cultito rutinario en donde obligamos a los muchachos a no salir a la calle porque tienen que leer unos capítulos con papá y mamá que se acaban de pelear será capaz de soportar el camino del misterioso matrimonio verá el éxodo verá la liberación del pueblo de Dios porque nadie cautivo el Moisés cautivo liberado en la posada no hubiera liberado a los cautivos ofreciendo libertad que él no hubiera tenido ofreciendo liberación que él no había probado pero la autoridad en la vara está en el testimonio no sólo liberadores circunstanciales no sólo voceros sino abridores de mares varas llenas de poder porque se arregló en la posada aunque el poder era de Dios pero el arreglo era de Moisés cruza tira la vara reciba hermano no siente que se cierne el espíritu sobre usted responda al Señor que grande es ese misterio que usted está practicando lo digo en los dos planos el misterio terrenal hasta que nos separemos en la otra dimensión y el misterio celestial que no tiene separación al compás de la música ministra el espíritu las notas envueltas en el espíritu ministran los pensamientos ministran en el espíritu ejercita tu sacerdocio tu sacerdocio chico para que ejercites con éxito el sacerdocio grande que te concedieron aleluya 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 aleluya